Hola, soy la doctora Ileana Newman de la clínica Family Health Center. Estoy aquí para practicar con ustedes sobre esta situación difícil en la que nos encontramos. Como muchos de ustedes me están al tanto, ahorita estamos en el medio de una epidemia por una infección llamada coronavirus. Es un tiempo muy difícil para mucha gente. Es difícil saber cuál información es correcta, cuál información es falsa. Nosotros, como tu doctor de familia, queremos tratar de darles la mejor información para ayudarlos en estos tiempos tan difíciles. Con esa meta en mente, estamos haciendo esta serie de videos que se llama Coronavirus 101. Vamos a tratar de contestar preguntas, darles más información. Estos videos van a salir los lunes y los miércoles. Los viernes vamos a tener una sesión para contestar unas de sus preguntas. Muchísimas gracias por pasar este momento conmigo. Y muchas gracias por la confianza que usted tiene en nuestra clínica, en nuestros doctores y enfermeras, y todos nosotros aquí en Family Health Center, que queremos lo mejor para usted y para su familia. Nosotros vamos a estar acompañándolos durante este tiempo difícil. Espero volver a verlos pronto. Vamos a tener otra vez videos los lunes y los miércoles, y una sesión para preguntas el viernes. Que se mantengan saludables. Nosotros aquí deseando lo mejor para usted y su familia.